Te quiero contar hoy día sobre una técnica o táctica quizás que descubrí hace una semana atrás y me resultó fantástica. Estoy bien impresionado con el resultado. La quiero compartir contigo. No tengo mucha más experiencia. La estoy tratando de ejecutar todos los días, todas las semanas, pero antes de evaluarla te la comparto para ver si a ti te puede servir también. Y que me cuentes si es que haces algo parecido. Es la técnica del día perfecto. Mi nombre es Roberto y te doy la bienvenida al podcast del Productivista. El podcast de El Productivista está auspiciado por Pipedrive, que es la herramienta de CRM que yo utilizo para gestionar mis clientes. Me ha permitido crecer este negocio, dedicarme a lo que hago como solo emprendedor de manera absolutamente independiente y llevar un entendimiento de lo que estoy haciendo comercialmente semana a semana. Para más información anda a www.elproductivista.com y ahí vas a encontrar toda la información al respecto. El otro día no podía dormir. Había tomado un poco más de café probablemente o cambiamos el horario acá creo. Algo pasó y no podía dormir. Y he aprendido en el tiempo. Me ha costado tiempo, pero he aprendido de que cuando no puedo dormir, lo peor que puedo hacer es intentar dormir. Por lo tanto, o me pongo a leer o a veces, que descubro que el leer no me lleva al sueño, me levanto y me vengo a la oficina, a mi home office, y me pongo a escribir las cosas que quiero hacer, incluso a veces enciendo el computador, etc. Bueno, justo ese día que no podía dormir había visto un video en YouTube de Ali Abdaal, no sé si lo conoces, donde él hablaba, él es un YouTuber que habla de productividad, muy conocido, Ali Abdaal, y hablaba de la importancia de construir la semana perfecta. Y él armaba su semana y según esa semana él iba viendo cómo iba cuadrándola y qué tanto se acercaba a dicha semana. El concepto finalmente era, si tú sabes cómo se ve tu semana perfecta, sabes cuán cerca o cuán lejos puedes estar de dicha semana. Una idea que me pareció bien interesante de probar, si bien a mí en particular no me resulta tanto el planificar semanalmente, voy más bien día a día, muy basado en la energía que tengo de hacer las cosas, más que en la planificación, o el timeboxing o blocking, dependiendo de cómo lo hagas en alguna aplicación. Yo finalmente voy trabajando y avanzando en base a listas, listas de tareas y de cosas que quiero hacer, que construyan finalmente proyectos y que van un poquito increchendo en base a lo que yo quiero avanzar. Bueno, estaba entonces esa noche recordando este video y dije voy a construir mi semana ideal. Y empecé a anotar las cosas que iba a hacer en la semana y me di cuenta que esto ya lo había hecho antes y no me había resultado. El que anotar que en tres días más voy a realmente ir al gimnasio no me funciona. O grabar el video o hacer esta cosa, no me funciona, no trabajo de esa manera. Por lo tanto decidí hacer una variante. En vez de seguir el consejo de Ali, de tener una semana perfecta o de construir una semana perfecta, dije no, voy a ir mucho más pequeñito. Voy a hacer mi día perfecto. Eran las dos de la mañana, por ejemplo. Y dije, bueno, ¿cómo se vería mi día mañana si es que fuese un día perfecto? ¿Qué significa perfecto? Perfecto significa es un día donde hice todo lo que necesitaba hacer, más las cosas que tenía pendientes y que no había hecho. No es un día donde yo ponga lo que quiero hacer. No, es un día donde puse obviamente lo que tenía que hacer, partiendo por los eventos y cosas de citas que uno tiene, que eso es ineludible. Luego las cosas que tenía que sacar ese día, las cosas que vencían ese día. Pero después empecé a montar encima todas las cosas que tenía pendientes. Había dos videos que no había grabado en dos semanas y los tenía que hacer. Y tenía que hacer el outline, trabajarlo, estructurarlo, grabarlo, qué sé yo. Un montón de cosas que conlleva el hacer videos en particular. Tenía que escribir ciertas cosas, quería ir al gimnasio también. Soy de esas personas que paga el gimnasio pero no va. Y dije, bueno, un día perfecto para mí es un día en el que voy al gimnasio, ciertamente. Así que lo anoté ahí y anoté todas esas cosas. Cocinarme algo sano también, tomarme el tiempo en almorzar, escuchar mis audiolibros, avanzar en un curso. No dejé nada afuera. Todas las cosas que quería hacer, pero no miento, hace semanas. Comencé el día. Ah, el otro tip. Dejé mi notebook, cuaderno. Uso un cuaderno de estos de Leuchtturm para anotar cosas en realidad. Poca estructura. Es un bullet journal, pero no lo uso como bullet journal. Entonces anoté ahí la información y lo dejé aquí, abajo, en frente a mi computadora. Por lo tanto, yo sabía que apenas llegase aquí, me iba a encontrar con este día perfecto que es lo que quería hacer. Y sin pensarlo mucho más, me fui a acostar. Primero, me sirvió muchísimo para dormir tranquilo porque pude botar todo lo que tenía en la cabeza de las cosas que quería hacer. Aunque ya las tenía en mi gestor de tareas y sé que están ahí y sé que vienen con prioridades y sé que vienen con fechas y están metidas. Pero aquí es adicional, me sirvió de manera adicional. Eso fue algo que me sorprendió. Porque para mí lo más importante es tener la cabeza vacía. El poder no estar pensando en administrar estas pequeñas cosas y pequeñas tareas. Y partí el día, me enfrenté a este día perfecto y me pasó algo bien interesante. Que es que el tener un listado con todas las cosas que hacer, me resulta tremendamente sencillo de hacer. Por lo tanto, empecé a seguir el listado y empecé a hacer check en cada una de las cosas como no las había hecho en semanas. Cosas que había procrastinado hace dos, tres semanas atrás, sobre todo el tema de los videos. No me costó nada el ver la tarea y decir, bueno, ahora tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque está en la lista de mi día perfecto. Y hoy día voy a tener un día perfecto. Y en resumen, finalmente, hice todas las cosas de un día perfecto que se suponía que era un día imposible. Fui al gimnasio, si te preguntas eso. Hasta fui al gimnasio porque estaba en la lista y era parte de mi día perfecto. Y en mi cabeza, cada vez que pienso en hacer deporte, por ejemplo, y digo, si tengo que hacer deporte, bueno, entonces no voy a poder grabar mis videos, entonces voy a organizar los videos un día distinto. Y uno se empieza a dar tantas vueltas en la planificación. Yo sé que esto no es de todos. No todos somos como yo te lo estoy mostrando. Pero si te refleja en algo esto, cuando uno pierde más tiempo planificando que accionando, esta técnica del día perfecto te la recomiendo al menos probarla y ver hasta dónde llega. En mi caso me funcionó fantástico. Voy a hacerla de nuevo. No digo que sea algo para todos los días, pero sí quizás una vez a la semana o en la medida que se vayan acumulando tareas. Es decir, sabes que todos los martes y los viernes voy a tener un día perfecto donde voy a sacar todas las cosas que tengo pendiente. Puede ser algo que tal vez sirva. No sé muy bien por dónde me va a llevar esto. Sé que es un tremendo punto de partida y quería compartirlo porque sé que te puede servir. Si te gusta aprender de este mundo de la productividad, bueno, regístrate en www.cortosdeproductividad.com que es el newsletter que yo construyo semana a semana con la información, aplicaciones, técnicas, metodologías y todo relacionado en cómo hacer mejor nuestros trabajos, cómo avanzar más rápido, llegar más lejos y vivir y construir la vida que queremos vivir. Te agradezco que le des un like si es que está viendo esto en YouTube como video o si lo estás escuchando en algún formato de podcast. También que le des un buen rating para llegar a más personas y poder crecer esta comunidad de productivistas. Muchas gracias. Mi nombre es Roberto y esto fue el podcast del productivista.